Mariano, hoy 25 de noviembre se festeja el Día de la Hostelería y de la Gastronomía. Vos actualmente estás relacionado en estos ámbitos y ¿dónde estás trabajando? Exactamente, hoy festejamos lo que es el empresario gastronómico y hotelero a nivel nacional, así que estamos muy contentos. Yo actualmente soy el propietario del restaurante El Viejo Bodegón en Irigoyen 2299 y aparte de Sumo Sushi, que ese es un proyecto que solamente es delivery. Y también estamos trabajando en la Cámara de Comercio, en la específica de turismo, en la mesa gastronómica. Así que estamos a full con todo lo que es el sector gastronómico y turístico. Desde la Cámara hace un par de meses organizaron lo que fue la gran fiesta de la carne a la masa, ¿no? Exactamente, a partir de una iniciativa largamos el primer festival de la carne a la masa que unió a 25 restaurantes en donde todos ofrecíamos nuestro plato típico sanrafalino de distintas maneras y la verdad que fue un éxito total y estamos pensando hacer este año la edición de verano que va a obviamente cubrir todo lo que es diciembre, enero y febrero y la idea es que nuestros turistas y locales vuelvan a probar la carne a la masa y el que no la conozca pueda saborear nuestros sabores tan típicos. Entonces para este verano vamos a estar de vuelta festejando este festival de la carne a la masa. Exactamente, vamos a estar, si Dios quiere, trabajando nuevamente con todo lo que es el sector gastronómico, obviamente invitando también a todo el sector hotelero y turístico para que hay que trabajar triangulando proyectos e ideas para que todos podamos tener una temporada sumamente fructífera. Gracias Mariano. Así que bueno, gracias a vos, le mando un saludo a todos los hoteleros y gastronómicos, especialmente a los que trabajamos en la específica de turismo, de la Cámara de Comercio, de la mano de Ana Pablo Gutiérrez y también de Gabriel Besón, el presidente de la Cámara de Turismo acá de San Rafael. Feliz día y feliz día a todos. Gracias.